Alejandro Moreno Cárdenas representa la decadencia de los partidos políticos y el uso abusivo de los recursos públicos. Este domingo, Alito Moreno afianzó ocho años más en la presidencia del PRI. Manejará cientos de millones de pesos anuales y favorecerá a su grupo partidista para seguir manejando el dinero público y todo tipo de candidaturas. Este tipo de corrupción partidista no permite que ciudadanos sin partido tengan un camino viable para las candidaturas independientes. Si usted quiere ser candidato independiente se va a topar con obstáculos brutales, pero si usted forma parte de un partido basta con ser amigo de la dirigencia para tener un camino pavimentado. Esas complicidades por supuesto que se cobran. Esta es la reforma que más urge, la que elimine la hegemonía de los partidos y dé acceso a los ciudadanos a una democracia real, sin representación. Porque las democracias representativas no lo han demostrado, solamente representan a los intereses de las dirigencias de los partidos en turno.